Amigos muy buenos días y bienvenidos a su canal favorito Chavirón TV El día de hoy un reto más Nos vamos a comer el ramen más picoso del mundo Por 3 Y bueno, como ustedes recordarán Ya probamos el ramen más picoso del mundo por 2 Si no lo han visto, les dejo aquí arriba la tarjetita ¿Qué es esto? ¿Alguna vez alguien inventó una sopa bien enchilosa? La sacó al mercado, después dijo Bueno, voy a sacar una doblemente enchilosa Y fue la ramen por 2 Y ahora se les ocurrió hacerla el triplemente enchilosa Y es lo que vamos a probar el día de hoy Vamos a ver los contenidos de esta bolsita Obviamente trae el ramen Y Trae esta Bolsita con el líquido viscoso que es lo enchiloso Y la otra vez trae a uno también Aquí está Traen estas como especias Ya tengo el agua lista Vamos a hacer el ramen Nos lo traemos Acuérdense, este se come sin agua Ya que está el ramen listo Le echamos aquí el caldito Y a comer Y bueno, pues ya tenemos aquí el ramen En vez de ponerlo en un plato hondo Como le he hecho otras veces Lo hice en un plato plano Para que lo puedan ver un poco más Vamos a tomar los Aditamientos Y pues vamos a ir poniendo Este es más como Si fuera oregano Esa que se pincha más para chingar Como un oreganito O no sé qué sea Vamos a hacer toda la salsita Esta Hacia abajo Y creo que Una vez que no la terminemos Si me la termino Si Me la termino Bueno, espero que no esté Como cuando hicimos el Paki One Chip Challenge Si no han visto el video Del Paki One Chip Challenge Vayan Se los dejo aquí también Esta fue la peor enchilada de mi vida Y ya salió La versión 2022 Así es que pónganme aquí en los comentarios Si quieren que vuelva a hacer El Paki One Chip Challenge Que era la papa más picosa del mundo Que nos fue de la chingada No me podía pararlo Enchilado Con agua de jamaica Con cerveza Tener la lengua así adentro De la llave Del grifo Pues esto huele Para mí muy similar A la Muy enchilosa por dos Vamos a seguir revolviendo Hay partes que no tienen chile Mucho chile Sobre el plato Miren como se ve aquí Lo vamos a chingar Todo 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 Lo que quede en el plato Vamos a agarrar un pan Y no lo vamos a comer Sin asomar Esta es El ramen más picoso del mundo Por tres Tres veces más picoso Que el primero Que inventaron Que era el más picoso Creo que ya estamos listos Una vez que nos lo acabemos Empezamos el conteo De cinco minutos A ver si lo aguantamos Sin tomar nada Y empezamos Ay, espérense Vamos a tomar Es un ching Mañana me ha encantado Creo que A huevo que sí Está más picoso Que el que era por dos Espero Puedo Dormir bien Siempre he pensado Si este es enchilado Pues sigue le dando No me hagan que te enchiles más Pero De tanto es tantito El pedo no va a ser comérmela Va a ser no tomar nada Después de acabármela Llevamos más de la mitad Tengo que lograrlo No me están saliendo Unas grimitas Y estoy sudando La lenca es lo primero Que con el cromo es enchiloso Hijo de su pinche manera Tengo prendido El abonico de techo Y hasta siento fresco Si saco la lengua Y me da el aire Ay, cabrón Creo que En este punto Con que lo logre Va a ser suficiente Que suene 5.000 minutos Casi en cualquier lado Encuentras la que es La más picante Por dos Tenía tiempo buscando esta Me costó 50 pesos En el sobre ruedas De la vía Pero también es bien raro Que la encuentres ahí La lengua Es el pinche pedo Siempre Y no he escapado Y eso que dije De limpiar el plato Con pan No, no es mentira Es que no me toque los ojos No, no es mentira No, no es mentira No, no es mentira No, no es mentira Que suene el aceite donde me tocará el ojo con eso y no puedo empezar a contar los 5 minutos hasta que me la acabe voy a sudarme empiezan los 5 minutos no piense, cuando hice la otra ya me hizo, no es tanto pero esta mara, siento el sudor, siento la lágrima, siento la pinche lengua y nuevamente no preparé nada, no tengo nieve, no tengo leche si acaso hay un jugo de naranja que no se si sirva para enchilado dicen, eso lo merites porque no pienses en eso que chinos puedo pensar que no se en que me arre toda la pinche osito de alema ahhh 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 No, 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 no. Miren, ¿qué me gana esperarme 5 minutos? Hoy que me lleva la chingada enchilada. Voy a tomar agua. Con esto cerramos el video. Muchas gracias por acompañarnos. Ramen más picoso del mundo por 3. Si les gusta el picante, pruébenlo. Si no, ni lo intenten. Ni el más picante por uno. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chau.